¡Hola amigos! Tiene Norton con su botoncito, Tiki S, ¿qué eses? Hello SQ, Hello Tiki, los lentes, Norton. Bueno, ahí está Norton con su nuevo outfit, con un denim jacket, miren qué bonita. Ya tenemos dos para cambiarnos. ¡Aru, Hello! Nos vamos sumando. ¿Quién falta saludar? Que dice que hay cuatro y me saludan tres. O tengo algún espía por ahí. Bueno, esperemos un segundito. Bueno, recta final, chicos, recta final. Las pruebas, debo felicitarlos, estuvieron todos muy bien. Todos. Tengan en cuenta que la prueba de fin de año se aprueba con seis. Por lo cual, si no sacan seis, ¡fue! ¡Fue! Hay que hacer de nuevo el año, o sea que esta vez no hubo sorpresas, por lo menos malas sorpresas, y todos superaron la barrera de los 60 points. Así que, si hubiese sido la prueba de fin de año, aprobaban todos muy bien. En el examen oral hubo algunos altibajos que debemos practicar, pero no es culpa suya, sino... Echemos de la culpa el COVID, porque sinceramente no tuvimos mucho tiempo para practicar oral, y las clases, en su mayoría, son con este formato de YouTube. Eso hace que ustedes no hablen, eso hace que les falte práctica. Llegando fin de año, vamos a tener que, si esto no cambia, hoy estuve hablando con todos los cursos, si no llega a cambiar, o sea, no llegan a habilitar las clases, porque parece que van a habilitar las clases solamente para los grados que egresan, digamos, séptimo grado en la primaria, quinto y sexto año de secundaria. Si eso es así, y acá los chicos no pueden, no puedo tener clases presenciales con los alumnos, voy a tener, hello, Belu, hello, Lu. Voy a tener que repetir los exámenes en vía online, para todo el resto del alumnado, menos para ustedes que egresan. O sea, si no llega a cambiar eso, ustedes van a tener que venir sí o sí al examen acá. Así que, con tubo de oxígeno, con lo que sea, con máscara de gas, pero el examen de sexto año tiene que ser presencial. Entonces, no hay que adelantarme a los acontecimientos, solo que vamos a tener que practicarnos mucho el oral, porque la teacher evaluadora los tiene que escuchar bien, que se desempeñen bien de forma oral, porque para eso vienen acá, aprender a hablar inglés, no a escribirlo solamente. Así que, si no llegan a habilitar las clases, y solamente para los cursos que egresan, ustedes van a tener que venir a ver el examen acá, aunque sea de a uno, vendrá primero Luciana, entra Luciana, da el examen oral, escrito, sale Luciana, entra Luciana, y así, para no correr ningún riesgo. Ya veremos cómo suceden las cosas. Pero de una u otra forma, ustedes van a tener que hacer un examen presencial, porque el examen oral es muy importante. A fin de año, o sea, se reciben, no es joda. Así que, bueno, eso. En general, como les decía, las pruebas estuvieron bastante bien. El examen oral, bastante bien también. Un poco de todo, pero en líneas generales estuvo bien. Algunos apretaron el acelerador en la última curva. Hello, make-up. Y eso hizo que, bueno, por lo menos vean que se esforzaron, los que debían cosas para actividades y eso fueron entregando. Y, bueno, eso es valorable. Así que, a seguir así, a seguir entregando todo lo que falte. Cada cosa que vamos haciendo, entréguenla. Traten de no retrasarse con eso, para no tener problemas a fin de año, porque no retiro un examen por no entregar las actividades. Hay una estupidez inmensa. Aparte, mucho no mando. Yo mando uno y otro ejercicio. Ahora vamos a ver algo, un temita, acerca de... Abilities, la habilidad para hacer cosas, digamos. No es la habilidad como en español, que es, ay, qué hábil que soy. No, cuando estoy habilitado para hacer algo. Cuando puedo hacer algo. Vamos a ver eso, refiriéndonos en presente, en pasado y en futuro. Es un tema muy simple, pero eso hace que lo veamos hoy, veamos toda la gramática, hacemos un ejercicio. Eso siempre es como lo hacemos. Vemos la gramática, les explico, les mando la foto. Practicamos nosotros acá. Y el miércoles les mando las actividades. No cuesta nada, se ponen de 8 a 9. Siempre les digo lo mismo. Es como si viniesen acá a las 8, cuando les llega la actividad, se ponen ahí, no van a estar una hora haciendo el ejercicio. 20 minutos, como zarpado. Como zarpado. No terminen que terminar. Si es muy fácil, en 10 hacen así, listo. Listo, papá, lo entregan. Se acabó, ya está. Se lo sacan de encima. No es que después tienen que, uh, tengo que grabar el examen y tengo que ponerme a terminar las actividades que mandó este pibe. Por Dios, uh, la composition. Y ya no lo tienen fresco el tema. Se tienen que poner a repasar. Por ahí tienen que perder tiempo en ver de nuevo la clase que di este, Pancho. A ver el link de la clase. A ver, pongo esto. No. Entonces, lo hacen en ese momento y ya está. Es como si fuera la clase de acá. Ya les dije, siempre digo lo mismo. No doy la clase de nuevo el miércoles porque debería volver a repetir todo lo que dije el lunes. Porque siempre es así. Se da las clases. Cuando ustedes venían acá, no sé si se acuerdan, les explicaba yo la gramática, todo, todo, ta, 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 ta. Y no hacíamos ningún ejercicio. Quizá alguna giladita. Y después venían el miércoles y practicábamos con lo que habíamos visto el lunes. Esto es lo mismo cuando están en sus casas. En lugar de quemarles el bocho y me vean de nuevo el miércoles a mí y tener que estar paraditas ahí 40 minutos mirando el ejercicio. Lo que hago yo, se ponen a hacer los ejercicios de ustedes, lo liquidan enseguida y ya. Y no se atrasan en eso. Ok. Entonces, lo que vamos a ver hoy se llama Talking About Abilities. La habilidad, como les decía recién, la forma que tienen ustedes de decir, tenemos varias formas para referirnos a, para decir can. ¿Ok? Porque si ustedes piensan, piensen un poquito. Si dicen, quiero que digan en presente, yo puedo, puedo jugar. I can play. ¿Ok? Ahora, ¿lo pueden decir de otra forma? No sé. En pasado, ¿cómo dicen? Si quieren decir, yo pude jugar. Hay diferentes formas de decirlo también. Porque es como en español. Es decir, yo podía tocar la guitarra cuando era chico. ¿Sí? Hay otra forma de decir, yo pude tocar la guitarra. Y hay otra forma de decir, yo me las arreglé para tocar la guitarra. Bueno, es lo mismo en inglés. ¿Sí? Hay un par de cositas que aprender para que no sea siempre decir el can. ¿Ok? Y el futuro también. Si yo quiero decir, yo podré salir, en agosto, en agosto no vamos a decir, en septiembre, en septiembre, podremos ir a bailar, ponele. ¿Cómo me dicen eso ustedes? En septiembre, ¿cómo me dicen? Podremos ir a bailar. Quiero decir el verbo can, o lo que sea en futuro. ¿Cómo lo dirían? ¿Alguno se le ocurre? A ver, dígame ahí, escríbame. En septiembre podremos ir a bailar. ¿Qué se le ocurre? O quién sabe, más o menos. Porque es otra forma de decirlo. Ni siquiera está escrito acá atrás, ahí está en presente. O sea, no entienden por qué. Nadie, nadie, nadie se va a jugar para decirme, en septiembre podremos ir a bailar. No le va a nadie, ¿eh? Tengo siete conectados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tique Gómez. En septiembre, no existe el will can. Bien, es lo que estaba esperando que escriban, Tique. Gracias, igual. Es lo que estaba esperando que escriban. Es lo único que se me ocurre. Claro, pero no existe, no, no existe ese que el can con el will. Will can go, no existe. Entonces, vamos a ver ahora las formas que tenemos, empezando por lo más simple, que sería el presente. ¿Ok? Will tampoco, no. No, porque eso sería, en septiembre, tampoco se puede usar con el can. En will can tampoco existe. Si queríamos decir podríamos, es could, pero no. Entonces, arranco así. Mirá. Esto sería en presente. Vamos a correr al nombrotón de aquí. Talking about a be present. We can use can, lo que sabemos todos, del primer gradito, segundo gradito. I can't jump. You can't fly. Eso lo sabemos desde siempre. Muy bien. O I can't play the piano. Yo puedo tocar el piano. ¿Listo? Espectacular. Ahora, we can use be able to. ¿Ok? Esta frasecita, que siempre va con el be, con el verbo to be renante. Ojo, con el verbo to be como jugado. ¿Sí? Por ejemplo. I am able to play the piano. Es lo mismo que decir I can't play the piano. En presente suena un poquito raro. No se usa mucho. Suena como... Es más, en el libro dice, me parece, dice, but it's less natural, dice. Pero es menos natural en el libro, dice. Se puede usar I am able to. ¿Sí? Estoy habilitado. No sé cómo sería. En español no existe. Tengo la capacidad de. Soy capaz de tocar el piano. Eso es. I am able to. Yo soy capaz de tocar el piano. Acuérdense de esa frasecita. I am able. Soy capaz de. ¿Ok? Siempre va con el verbo to be conjugado. I am able to. You are able to. She is able to. They are able to. ¿Ok? Be able to. El verbo to be conjugado. Como les dije recién. I am, are, is, lo que sea. Able y to. Después viene en infinitivo lo que viene. ¿Sí? I am able to play the piano. You are able to jump. She is able to go dancing. ¿Ok? Es capaz de. Ahí está. Buenísimo. Eso sería en presente. Lo voy a ir haciendo así de a poquito para que les quede bien claro. Y ahora mismo les voy a mandar la foto que prefiero hacerlo así, por ahí es medio denso, que se lo manden tiempo por tiempo, pero así les va a quedar claro. Este, obviamente, es el más fácil, el presente, y ya se lo mandé, la foto al grupo de WhatsApp. Y ahora vamos a pasar a hablar del otro tiempo. Acuérdense, para el presente puedo decir can, como ya saben, o able to. Obviamente, si yo quiero decir no soy capaz, I am not able to. You are not able to. She is not able to. Muy bien. Eso es. Está muy bien. Muy bien aclarado eso, no me acordé. Porque a veces podemos decir no puedo hacer tal cosa. Ahora tengo que hablar del tiempo pasado. Seguimos con lo mismo, pero voy a hacerlo en partes diferenciadas, así les quede bien claro a ustedes, como les decía. Este es un poquito más larguito, pero bueno. Fast. Muy bien. Vamos a poner acá. Todas las formas. Esta sería la opción uno. Y la opción dos. Vamos a poner acá. 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 Gracias. 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 Ok. Ahora. Pay attention. Something about ability in the past. Estamos hablando del pasado. Tenemos dos, o mejor dicho, tres opciones. Vamos mejor a decir dos, la tercera es como una que une a las dos pero en negativo. ¿Qué quiero decir? Para habilidades generales. O sea, cuando yo quiero hablar, cuando, when I was a baby, I could sing very well. Ok. Estoy hablando de algo que era general, que todo el tiempo me pasaba. My sister, when she was younger, she could ride a bike. Not now, por ejemplo. Con habilidades generales que nos podíamos hacer siempre. Eso es muy fácil. Es la palabra que más nos sale cuando decimos, cuando hablamos en pasado. ¿Sí? También puedo decir, I was able to. Es lo mismo. Ni la noté porque, pero lo podías ponerlo también. Cuando era chico. Yo podía correr rápido. Ok. Y lo que le acabo de decir recién. When I was a child, I was able to run fast. Es lo mismo. Significa lo mismo. Como lo vimos en el presente. Se puede usar can, se puede usar be able to. Ahora, si lo que estamos hablando es de una, en una oportunidad pasó tal cosa y no logré hacerlo. Ok. Conocí una piba en un boliche y no me la pude levantar. ¿Sí? Bueno. O conocí una piba y me la pude levantar. ¿Ok? Bueno. Me las arreglé para levantármela. Tuve éxito levantándomela. Esas frases, bueno, son estas. To talk about one occasion. En una ocasión estamos hablando. Usamos estas frases. Managed to. Managed to. Me las arreglé para, sería. O succeeded in. Tuve éxito haciendo eso. ¿Ok? Lo que tienen que tener en cuenta. Después de managed to. Obviamente va a venir el verbo en infinitivo. Y después del succeeded in, obviamente va a venir el verbo con ing. Porque se acuerdan de que después las prepositions. From, in, on. El verbo viene con ing. ¿Ok? Entonces va a ser. I succeeded in winning the race. ¿Ok? Tuve éxito en ganar la carrera. ¿Sí? I managed to win the race. Me las arreglé para ganar. ¿Ok? Entonces miren los ejemplos que les puse. She managed to survive after the accident. Ella se las arregló para sobrevivir después del accidente. She managed to survive, en definitivo, after the accident. ¿Ok? Y la otra. He succeeded. He succeeded. Él tuvo éxito. In, writing. Porque tengo el in. Writing. Después de una preposition. Siempre viene el verbo con ing. Es por. ¿Ok? Él tuvo éxito escribiendo. Sería así. Escribiendo un poema. ¿Sí? Eso sería para el afirmativo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero decir negativo. Algo que no pude hacer. Va. Couldn't. ¿En qué? ¿En qué caso? En ambos casos. En una ocasión. O en ocasiones generales. Couldn't is used for both. Para ambos. Para uno. En generales. En general abilities. O para dos. En una ocasión. Para cualquier cosa. Couldn't. Sirve. Recuerden. Cuando es afirmativo. Si voy a decir algo que es general. Yo uso could. Si voy a contar de una vez. Que sucedió. Algo que una vez que tuve éxito en algo. Como yo dije antes. Levantamos la mina. Uso. Managed to. O succeeded in. ¿Ok? Foto de esto. Voy a estar acá. Si hay alguna duda. Me dicen. ¿Hasta ahora? ¿Están cazando la onda? Coménteme. Estable. Muy bien. Los notos. Muy callados. Ahí. Fue la foto. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Y ahora nos queda. Future. Esto está bueno porque hay muchas veces que queremos hablar de algo que pudimos hacer o que no pudimos hacer, o que podremos hacer en el futuro, y hasta ahora no lo venían resolviendo bien esto. En realidad en los otros años se vio medio por encima, se vio en alguna que otra lectura, pero no había un punto así exacto donde lo viéramos con detalle. Y es importante, porque para mí es muy importante. Yo cuando empecé a estudiar inglés y muchas veces quería tirar algo así o en un futuro, y no sabía cómo era. Yo pensaba que era como me dijeron ustedes, I will can, que sería lo más lógico, pero no. Y creo que lo puse en un examen y me pusieron horrible. Bueno, entonces ahora me queda el último tense, que es el future. Gracias. 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 lo vamos a usar siempre. No hay otra forma. Solamente tengo el CAN como una acepción que ahora les voy a explicar. Fíjense. Program Autority, Future. Will use. Will be able to. ¿Sí? El be able to, solamente deberíamos ser will, o el will, o el negative, o el CAN. Vamos primero con el will be able to. Es muy fácil. In 2021, podremos, seremos capaces de viajar nuevamente. Eso espero. ¿Ok? Ahora, también puedo decir, I can be at the airport at 3 p.m. O sea, es un plan que estoy haciendo. Pero yo te puedo decir, puedo estar en el aeropuerto a las 3. ¿Ok? ¿Qué es lo mismo que podré estar? Lo mismo. Yo te estoy diciendo como un plan. Puedo usar directamente el CAN. ¿Ok? Para un futuro. I can be at the airport. ¿Ok? Puedo estar en el aeropuerto a las 3. ¿Ok? Como un plan. Si quiero usar el negativo. Ahí sí. Ya no va. Can't. Vamos a usar won't be able. En lugar de will. ¿Recuerdan? Will not. Se forma won't. Con la comillita. Won't. ¿Se nota ahí, no? You won't be able to come until 10 p.m. No serás capaz de llegar, de venir, de volver antes de las 10. ¿Ok? Muy bien. Esto sería el negativo. Entonces, no es un misterio que en el futuro yo siempre uso will be able to. Aparte es muy fácil porque no tengo ni siquiera que diferenciar en personas. O sea, ni am, is, you are, no. Es will be able para todos. I will be able, you will be able, she will be able, it will be able para todos. Entonces, no le podés pifiar nunca. Muy bien. Ahí está. Foto de esto. Y ya tengo los 3 tiempos globales con los que podemos llegar a usar Apiglitis. Muy bien. Ahora, queriditos amiguitos. Yo les he enviado una página. Todo el cálculo que ya tienen. Y el negativo de able con present. Present. No, que no tiene negativo. O puede decir can't. ¿Sí? O puede poner I'm not able. Pero suena raro. O sea, suena menos natural, como dice en el libro. I am not able to. You are not able to. She isn't able to. Es lo mismo. Vos manejás el verbo to be. O sea, en afirmativo o en negativo. Como siempre. Como lo haces en presente continuo, en todo lo que tiene mezclado el verbo to be. Lo que haces es negar el verbo to be. En este caso, I am not able. ¿Sí? You are not able. She is not able. Así nomás. Tienen la página 82. ¿Todos hermanos? O se las quieren que se las envíe al grupo de WhatsApp. Por si alguno no la tiene. Me lo dice y se lo envío. Porque tenemos que hacer un par de ejercicios de ahí. Por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es el exercise 3. Choose the best answers. ¿Ok? Las mejores respuestas. Sometimes both answers are acceptable. O sea, tienen, por ejemplo, ¿ves? Acá. This one. Si alguno no tiene esta hojita, se la envío ahora mismo. Solo dígamelo. Respide y se la envío al WhatsApp. I couldn't hear the radio. So, I'll turn it up. O I didn't hear the radio. So, I'll turn it up. Yo no la tengo. ¿La mando? ¿La mando? ¿La mando al grupo ya? Sí, que lo tengo. A ver, a ver, a ver. Esta. Ahí está. Exercise 3. A la izquierda o abajo. Ahí la mandé. Ok, entonces. Vamos a hacerlo a medida que lo vamos leyendo. Lo hacemos y listo. Y me dicen ustedes. Ya le dije la primera. I couldn't hear the radio. So, I'll turn it up. O I didn't hear the radio. So, I'll turn it up. ¿Cuál le parece? Que podría llegar a ser. ¿Cuál le parece? Couldn't hear or didn't hear. Couldn't. Very good, Tiki. Number two. Can you play the piano? Or are you able to play the piano? Can you? Ahora, si yo digo, are you able to play the piano, ¿está mal? O también puedo decirlo, aunque suele menos natural. La de Belu, la respuesta llegó medio tarde. Todos me dijeron can you. Ok, pero are you able to play the piano, ¿está mal? O la puedo decir igual. Menos natural. Muy bien, Belén. Excelente. Está bien, pero suena medio rara. Three. I don't manage to type very fast. I can't type very fast. Acá hay una que está mal, ¿eh? Muy bien, Ezequiel. I don't manage to type very fast. I can't type very fast. ¿Cuál está bien? Recuerden. Can't. Claro, porque don't manage es para una sola ocasión. ¿Ok? Y en el pasado. Can't es para generales, habilidades generales. Number four. I was short of money, so I couldn't go to the cinema with my friends. Or, I was short of money, so I wasn't able to go to the cinema. ¿Cuál está bien? Alguna que está mal. Que suena rara. Podría llegar a ser, pero... Hay una que es la más natural, que es la que está bien. I was short of money. En realidad podrían estar bien, I wasn't, pero suena muy raro, wasn't able to go to the cinema. No era capaz de ir al cine, es medio raro. Por eso, couldn't, yes. Muy bien, excelente. Number five. I'm having a party on Saturday. Can you come? O, will you be able to come? ¿Qué les parece? ¿Alguna está mal? Una está bien, y la otra está mal. Las dos pueden ser. I am having a party on Saturday. Can you come? Will you be able to come? Will you, dice Ezequiel. Y what about can you come? Las dos pueden, exactamente. Creo que no lo voy a leer todavía. No, miren. Be able to come. Ok, las dos. Puedes venir, o sos capaz de venir, digamos. Puedes venir, estás habilitado. Y number six. After three attempts, después de tres intentos, I managed to pass my driving test. O, after three attempts, I could pass my driving test. ¿Cuál sería el que está bien acá? After three attempts, después de tres intentos, tres intentos, I managed to pass my driving test. Ahí se están peleando, Belu que dice could, Eze que dice could, y Tike que dice managed to. Recuerdo que managed to, Mika dice could, va los dos, me suena, no. No, pero managed to is for one occasion. ¿Ok? Podría ser al hacer. ¿Por qué? Porque después de tres intentos, en una ocasión, en esa ocasión, se las arregló para dar. Pero también puede ser could. O sea que los dos están bien. ¿Sí? Se entiende por qué, ¿no? En una es, después de tres intentos, me las arreglé y lo di, el examen. Y la otra es, después de tres intentos, pude darlo. O sea que las dos pueden ser. Excelente. Y me queda ahora. Les voy a hacer este solo que queda, me parece, porque no vamos a llegar a ver. Number four. Use of English. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the word in brackets. Ok. A ver que dice Belu. Pero, por ejemplo, en una prueba nos dan ese. No, no te van a dar en una prueba elegir una cosa y la otra. Es imposible. No te van a dar esto. O sea, si te dicen, en una prueba por lo general, te dan para que te dé. O sea, yo hice las pruebas el otro día y les puse que tenía una sola respuesta correcta. Si acá dice, ambas pueden ser correctas, o te pongo habilitada las dos como bien, o no te pongo esa pregunta. ¿Se entiende? Entonces, complete la segunda oración de una tal manera que tenga un significado igual, similar a la primera. Use the word in brackets. Ok. So, fíjense, la primera dice, Jo was able to find a job when she left school. ¿Ok? Muy bien. Y entre paréntesis tiene managed. Entonces, la segunda oración la van a hacer con managed to. ¿Ok? ¿Cómo sería esa oración? Vamos a hacerla de alguna. Aunque sea, póngame lo que diría en la línea. No me estima en toda la oración. No me quieren pedir tanto en la secundación. Number one. Jo was able to find a job when she left school. Y la segunda oración dice, Jo, Sarazazaza, when she left school. Managed to find a job, Fandaria, when she left school. Very good. Excellent. Number two. Perhaps I can ring you after work. Y tengo en paréntesis might. ¿Se acuerdan? Might podría. Yo podría. Hacer tal cosa. Porque arranca con perhaps. Quizá yo puedo llamarte después del trabajo. Y entre paréntesis dicen, podría. Es muy fácil. Como completo eso. I might ring you. Very good. Alguno que no sea Belén quiere participar. Number three. It annoys me. Me molesta. That I can drive. Que no puedo manejar. I don't like. To drive. Uf, dije un pedacito. It annoys me that I can drive. Me molesta que no puedo manejar. Y tiene que completar con able. Able to drive. ¿Qué falta? I don't like. I don't like. Sí, able to drive. Pero me está faltando algo ahí antes. Acordate que, able to, siempre vamos a volver a to be. Y antes de volver a to be, va a ir el pronombre. I don't like. No me gusta. Que no estoy habilitado. I'm not a, yes. Very good, Belén. Very good. Belén tiene el premio Chamigo de hoy. No sé si saben lo que es el premio Chamigo, pero no importa. Después se lo aplico. Number four. Susan was able to get a place at Oxford. ¿Ok? Susan was able to get a place at Oxford. Susan pudo conseguir un lugar en Oxford. Y arriba dice Succeeded. Succeeded. Susan. ¿Qué? Susan what? Va a empezar con Succeeded, obviamente. Succeeded in, get, casi, Belu, casi, casi. Pero después de after preposition, the verbs go with... No. Succeeded to no existe, chicos. Ezequiel y Tiki. No. Fíjense cómo es la foto. No es Succeeded to. Succeeded in getting, very good, Mika. Llegó después y ya agarró los errores de los demás. Susan succeeded in getting, getting a place in Oxford, at Oxford, sorry. Very good, Belu, very good. Five. I was ill, so I wasn't able to go to school. I was ill, so I wasn't able to go to school. Estuve enfermo, so I no pude ir al colegio. Y usted tiene que poner couldn't. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Piece of cake. Piece of cake. Una papa. I couldn't go to, claro. I couldn't go to school because I was ill. Very good, Tiki. Se despertó. Tiki, estaba muy school. Ahí está. Llegó tarde, pero el school llegó. Estaba con Elias. Number six. Y las dejo ir. Chau. Y los dejo ir. Perdón. Les dejé ir. La casa estaba visible a través de los árboles. Y entre paréntesis dice, sí. Ver. Es muy papa. I, se ríe Tiki. I, through the trees. Dale, Pancho. Yo, ¿qué? Yo pude ver la casa a través de los árboles. ¿Y cómo como eso? The house was visible through the trees. Y tengo que poner see, el verbo to see, ver. Vamos, Elías. Ay, Belu, la cagaste. Pasado, pasado, Belu. Pasado, Belu. Pasado, Belu. Pasado, Tiki. Pasado, Tiki. Pasado. La casa estaba visible a través de los árboles. So, yo pude verla. I, cool. Exactly. Ezequiel. Very good. Ok. Very good. So, 120.46. Les voy a dejar aquí. Diciéndoles que me queda... No, nada más. Quedaban las cosas que tenían que escribir ustedes. Dos cosas que podían ver. La próxima la hacemos. Vayan pensando. Mirá, el ejercicio era así. Tiene que escribir dos cosas. Dos cosas que podían hacer cuando tenían tres años. Dos cosas difíciles que se arreglaron para hacer el año pasado. Dos cosas que trataron de hacer en el pasado pero no pudieron. Y algo que les parece que no pueden hacer en el presente. Por ejemplo, I can't go out with my friends. Ok. That's it. Call it today. It's all for now. My friends. Remember, next Wednesday I'm going to send you some activities. ¿Qué cosa le mando por WhatsApp? ¿El ejercicio este? Tiki. ¿El ejercicio este de las cosas que tiene que hacer? Se los mando con las actividades para el miércoles. Lo que estaba diciendo. El miércoles les mando. Bye. No me pongas bye así, chabona. Sí, les voy a mandar eso para que lo hagan para el miércoles. El miércoles, mejor dicho, el miércoles se los mando a las 20 horas. Como saben ustedes, por favor, se paran ahí frente a la compu, en el celular, lo que sean. Y en 10, 15, 20 minutos liquidan la actividad que yo le doy, me la entregan y listo. Ya se olvidan de la actividad. Van a ser actividades, obviamente, con respecto a esto. ¿Sí? Así que resérvense ese momentito del miércoles como si tendrían que venir acá a cumplir el horario y dar el presente. ¿Ok? Me faltó Iaru, así que calculo que andará por ahí y verá la clase después que yo le mando el link. Le mando un beso a todos. Cuídense, que la venimos llevando bien. Y hagan la actividad para no retrasarse. Nada más. El tema de hoy fue bastante fácil y entretenido. Se vienen otros que son medios densos. Así que vamos a ponerle un poco de onda que es el último añito. Y bye bye. Chau. Los quiero, cuídense. Y nada más. Un saludo a Axel Kicillof. Que lo quiero mucho porque me divierte mucho. Bye bye.